Bueno Iván, la situación del Medellín, ¿cómo la ve? Está complicada, está muy complicada en tema de resultados, está complicada en tema económico, una situación muy difícil que estamos viviendo y que confiamos y esperamos de que todo pueda ir cambiando. Donde he estado siempre he tratado de dar lo mejor de mí, de colaborar en todo, no solo en la parte deportiva, en la parte personal, siempre dar ejemplo. Mi contrato vence ahorita en junio, eso es complicado, decir que pronto me gustaría o quedarme o irme, es relativo, hay que vivir cada día, lógicamente que tenemos metas, tenemos sueños, anhelos, pero hay que vivir cada día, yo creo que el día de mañana no sabemos qué va a pasar, esperemos que Dios vaya poniendo en el camino lo correcto, lo que viene de Él y que si es de quedarme aquí, pues que sea para la gloria de Él y si es de irme, igualmente, para donde Él me lleve, que sustente mi vida.